Yo soy Paulina del Paso, se podría decir que soy artista visual, he hecho varias cosas, pero bueno, principalmente videos experimentales y documental. Después de haber hecho un documental y tener abandonado tanto tiempo lo experimental, sentí esa necesidad y ganas de regresar. Aparte que lo que me ha permitido a mí lo experimental es tener un terreno de mucha libertad, libertad creativa, sin restricciones económicas, donde yo resuelvo todo, donde soy básicamente yo frente a la computadora, sacando mis ideas, haciéndolas. Y ese terreno es un terreno muy valioso. Me encanta el cine, me encanta el documental, pero son ámbitos donde necesitas un trabajo en equipo, necesitas cierto presupuesto, tiempo, colaboradores, lo cual es muy rico, pero es diferente. Entonces el video experimenta lo que a mí me ha permitido es esa libertad de hacer lo que yo quiera y también de luego apropiarme de materiales y jugar y explorar otras cosas. También con los nuevos videos que estoy haciendo ahorita, me interesaba en particular explorar el mundo de la televisión. Entonces para eso la cuestión era, no detrás de cámaras, no ir a entrevistar a los actores, sino como agarrar el material propio de la televisión y jugar con ese material. ¿Por qué como archivo? Bueno, no sabría bien cómo definir eso, pero digamos que es una exploración que quiero hacer de todos los estereotipos que se están manejando en nuestra televisión nacional, esta televisión que ha sido como la educación sentimental de la mayoría de los mexicanos, que está en todos lados, que invade todos nuestros espacios. Si uno va a comer tacos, ahí está la televisión, si vas y estacionas tu carro en el estacionamiento, ahí hay otra televisión, o sea, está por todos lados. Entonces yo quería usar ese material, como que hacer el comentario a partir del análisis de ese material. Bueno, yo ya había hecho, me parece que en el 2001, un video que se llamó Invasión Doméstica, que era también apropiándome imágenes de la televisión. Allí el criterio fue como mucho más abierto, era como agarrar cosas que me gustaban y juntarlas todos, y entonces son estos personajes que están todos en un cuadro, haciendo referencia también a un cuadro pop, y también al trabajo de Zbigniew Rybnievski, que no sé si lo pronuncio bien, un polaco que tiene un corto maravilloso, donde también junta muchos personajes en un cuarto. Entonces, haciendo referencia a esos, es que hice ese trabajo. Pasando el tiempo y viendo, pues digo, yo no soy alguien que consumo televisión, pero pues sabiendo que se consume mucho, teniendo la esposa del presidente siendo ex actriz de telenovelas, en fin, está como muy en nuestra vida cotidiana, dije, ah, pues ok, quiero retomar la televisión, pero ahora solo la televisión nacional, y en este, trabajos en particulares, más telenovelas y comerciales, para explorar todos esos estereotipos, digo, que sabemos que están allí, y no es que yo esté haciendo algo como nuevo, ni descubriendo el hilo negro, pero lo que a mí sí me interesaba era, ¿qué pasa si uno agarra todos esos extractos, porque todo estaba basado en los diálogos, ¿no? El, este, ¿por qué me engañaste? El, este, te voy a matar, ¿no? Mi marido embarazó a su amante, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Pero, ¿qué pasa cuando todos esos discursos vacíos, este, dramáticos, bueno, melodramáticos, los juntas al mismo tiempo, generas como un caos y una sensación de agobio y de saturación? Que eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Como, como resumir todo eso en, como en algo más corto, donde todo está sucediendo al mismo tiempo, se unió con la intención de sí generar una reacción en quien lo vea. La idea es que van a ser ocho videos. Ahorita, bueno, aquí en Ambulantes se presentaron dos. Cabello largo, ideas cortas y fuerza bruta, que son como una parejita. Tengo ricachones y pobretones, y ahí va a haber, este, otros cuatro. Otro, es, explorando eso, los estereotipos raciales, de género, ¿no? Y este, y la idea es que se presente como una instalación de ocho proyecciones en grande, donde uno entre, haya campanas de, bueno, bocinas en forma de campana, para que uno pueda transitar el espacio y escuchar los distintos audios, pero en medio tener un audio trabajado donde se mezclen los distintos discursos. Y pues sí, con la intención de que salgas súper saturado y asqueado. Ojalá sin ganas de ver televisión, pero lo dudo, ¿no? Ojalá sin ganas de ver televisión, pero lo dudo, ¿no? Gracias por ver el video